Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas sin voz como veis vamos a abrir las 3 cajas mas caras de toda la pagina Tenemos el top 1 450$, luego tenemos el top 2 400$ y el top 3 315$ A ver que nos toca, pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina Y además a sorteazos para depositantes que os recuerdo chicos y chicas que actualmente hay 3 En cuanto se acaben pondré más Lo bueno es que tenéis un sorteo para depositantes de 10$, de 15$ Pero si entráis en ese sorteo que es para depositantes de 30$ automáticamente os apunta a los 3 Por lo tanto sería para depositantes de 30$ entrar en un sorteo de 9 cuchillos Merecen mucho la pena, os recuerdo siempre utilizar el código BLACK para que participéis en los sorteos Para que se acumulen vuestros depósitos y para que os den un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pagos es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto chicos y chicas, pido disculpas, he pillado una en Madrid Yo con lo gusto que estaba llenando ahorita en mi casa, salgo y pasa lo que pasa No somos frikis, estamos volviendo a casa y a la que salimos se nos lía Ok, ahora en serio, esto es una puta locura la que voy a hacer Voy a abrir las 3 cajas más caras Luego lo que vamos a hacer son batallas Así que vamos a ver que tal nos va Tengo miedo de esta caja porque como veis tiene como mucha probabilidad que te toque unos guantes Si nos toca los cuchillos hemos triunfado Exceptuando estos Pero es que como los toque, una hole, un talon, un bayonetal al que voy a liar es monumental Así que chicos y chicas, 315 dólares primera tirada Por favor que no sean guantes ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tacatá chicos y chicas! Conseguimos un muy, muy, muy buen cuchillo Survival knife a de 500 pavos en la primera tirada Empezamos bien, pero tranquilidad que aún quedan dos cajas Vale, vamos a la de 400 dólares chicos, la lore Vamos a ver que tiene aquí Temo mucho a este cuchillo A estos dos cuchillos los temo mucho El resto yo creo que está guay O sea, hay cuchillos muy top Guantes, la clofa de... La lore, tengo que ser honesto Hace mucho que no me da nada nuevo Mucha gente abre ahora la blue hand, la que ha valido 315 Pero bueno, vamos a ver que puede ocurrir Depende del estado a lo mejor Hemos perdido la mitad Hemos perdido la mitad Así que yo creo que estamos más o menos igual que con lo que hemos empezado Esta caja, personalmente, es la más cara Fijaros, tiene muchísimas skins Pero es la que mejor me ha ido a mí en lo personal Veo que mucha gente saca, por ejemplo, la blue fosfor, la hot road Tengo miedo de los guantes, de nuevo Es que depende del estado se te puede liar Estos cuchillos que tampoco... A ver, ahora que la veo, hostia puta, eh Ahora que la veo, me estoy acojonando más Pero me ha ido mejor que con otras No son los peores guantes, ¿no? No, 321, hemos perdido 120 Pues entonces el balance es negativo, ¿no? Me voy a quedar con este cuchillo Y vamos a ir a la guerra con lo que tenemos 1290 dólares Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las 3 cajas de nuevo, chicos La blue shot, la lore y el catch me Y vamos a hacer batalla 2 para 2 El caso es aquí Clásico o underdog Yo creo que me toca un poquito de alegría Le voy a dar al clásico, chicos y chicas 2 para 2 50% de posibilidades de ganar 50% de que ocurran locuras Así que venga, vamos al lío Primera apertura más o menos igual Ok Segunda Esa... ¿Qué cojones? Me muero Me muero ¡Oh! ¿Qué? 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 No sé ni qué puto decir Pero qué guantes me han dado De verdad No había otra cosa O sea, de verdad me dices tú De verdad me dices tú Que no había otra cosa para darme ¿Qué puedo sacar con esto? Una príncipe, pero ya la tengo Lo voy a vender Es que Es que Es que esos guantes no los quiero O sea, fíjate que hay cosas bonitas Por este precio Vamos a hacer la última apertura O sea, porque quiero irme de aquí Como un puto campeón Y que el próximo vídeo sea una locura No creo, ¿no? Va a ser lo que pase Hemos ganado, ¿vale? Vamos a ganar más o menos Pero hemos ganado Underdog, Underdog Humildes Nosotros vamos humildes No te puto Creo que barbaridad Acaba de ocurrir Bueno Pues así chicos y chicas Se caga Una batalla ¿Cómo puede tocar eso? ¿Qué cojones está ocurriendo? Está tocando todo ¿Por qué no he puesto el modo clásico? Me está doliendo el corazón ¿Por qué no he puesto el modo clásico? Unos vice ¿Por qué no he puesto el modo? O sea Es que saco muchísimo dinero He perdido ya ¿Por qué no he puesto el modo clásico? Eso sí Antes hemos ganado más, ¿eh? Pero Qué puñete Antes Con la mitad Hemos sacado 10.000 dólares Lo de antes Chicos y chicas Ha sido Increíble En fin Voy a guardar este cuchillo Para sortear Me voy a guardar Este balance Para el próximo vídeo Y con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Moneyline Ima run it every time Gimme mine Going up Need no decline Moneyline Ima run it every time